Buenos días a todos, buenos días hermanos, buenos días hermanas. Somos todos guineoecuatorianos, víctimas de la dictadura que nos está azotando a todos. Principalmente desde luego que estamos aquí por los de la Tercera República y particularmente por el difunto Pablo Julio. Pero aparte de ellos hay muchos más. Nosotros mismos somos víctimas. Muchos de nosotros ya somos mayores que quisiéramos estar en nuestro país. Las edades que están aquí ya no son edades para estar en el exterior. Tenemos que estar en nuestro país y que nuestros hijos se quieren para estudiar. Sin embargo la política que se está practicando en Guinea Ecuatorial no nos permite que podamos vivir en nuestro país. Estamos perseguidos en nuestro país de forma férrea. Por lo que no podemos entender que estando en España también tengamos que seguir siendo perseguidos. Entonces estamos aquí ante la audiencia provincial nacional de Madrid, o sea de España y pedimos al juez Pedraz que de verdad haga su trabajo. Haga su trabajo, tenemos fe en él. Tenemos fe en él que va a hacer su trabajo y no hacer el trabajo que hizo Moratinos y no hacer el trabajo que hizo Zapatero y toda la cola que está por detrás. Cierto que Guinea Ecuatorial es un país riquísimo, pero pueden tener todo aquello que están buscando ahora de forma legal. Ahora mismo en Black Beach, en diferentes cárceles del país, están secuestrados, yo no les voy a decir detenidos, están secuestrados más de 200 miembros del Partido Ciudadanos por la Innovación de Guinea Ecuatorial, sí. Son todos civiles y les quieren hacer un juicio militar. Estamos aquí ante la audiencia nacional de Madrid. Cierto que los demás hermanos que han sido secuestrados, han sido asesinados, son de nacionalidad española. Pero todos podemos decir que somos de nacionalidad española porque hemos sido colonizados y hemos sido provincia de España. Entonces exigimos que España tome su lugar en Guinea Ecuatorial. Tome su lugar en Guinea Ecuatorial. Lo exigimos, sí lo exigimos. Lo exigimos. Este juicio que quieren hacer en Guinea Ecuatorial es porque el presidente se dice que con el líder de CEI, que es Gabriel Niseo Bianobono, no caben en el mismo país. Yo creo que esto no puede salir de la boca de un presidente, del presidente del gobierno español. No lo puede decir a uno que se puede. ¡Guiné Ecuatorial es de todos! ¡Guiné Ecuatorial es de todos! Y no solo han secuestrado ahora mismo, como estamos hablando de don Julio, han secuestrado a muchos más, incluido también al mismo hermano, hermano de padre y madre de don Gabriel Niseo Bianobono. Y han asesinado más. Están asesinando a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros maridos. Todo aquel que diga no a Obián o todo aquel que piense diferente de Obián tiene que ser secuestrado y ser asesinado. ¡Estamos hartos! ¡Estamos cansados! Y pedimos a España, sí, España, porque fue quien nos colonizó. Pedimos a España, porque eso que dicen que es materia reservada se ha reservado en España. Pedimos que esto salga a la luz, que salga a la luz. ¡Fuera la materia reservada! Muchas gracias. ¡Fuera la materia reservada! ¡Fuera la materia reservada!